Hola, bienvenidos a una nueva guía de Super Mario 3 War y nos vamos a pasar a la pantalla número 10 del mundo Flor Paseo hexagonal en el cielo azul, nos vamos a pasar este nivel al 100% así que comenzamos Bien, vamos a ir acá a este cubo, ya vamos a agarrar un boomerang Aquí hay que ir bastante despacio porque si vamos muy rápido nos vamos a caer Ahora sí, avanzamos, como me va avanzando la pantalla Le pegamos a estos enemigos, bien, esperamos aquí, le pegamos a los enemigos Y seguimos avanzando, una bolita de fuego Bien, vamos a agarrar la primera estrellita, tiramos nuestro boomerang Vamos a eliminar a esta planta de fuego, le damos aquí a la planta piraña gigante Vamos a saltar sobre ella, con cuidado de no caernos, casi me caigo Esperamos a que avance la pantalla Y ahora sí, avanzamos nosotros, cuidado aquí Tomen Esperamos un poco Y avanzamos Bien, llegamos acá Tomen Eliminamos a todos esos enemigos Esperamos un poquito Y avanzamos por aquí Miramos el boomerang Y agarramos la estrellita sin necesidad de meternos en la tubería Le damos aquí a la planta piraña, la noqueamos y avanzamos Por cierto, les gustan mis vídeos, recuerden dejarle un me gusta Eso me ayuda bastante Agarramos otro boomerang He perdido mi mapache, no me lo creo No hubiera agarrado ese boomerang, pero ya estuvo Ya lo agarramos, ya lo agarramos Seguimos avanzando Vamos acá Eliminamos 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 Y seguimos avanzando Más enemigos Vamos Ahí está Perfecto Eliminados todos Esperamos un poco A que carguen la pantalla Antes de meternos A la tubería Ahora sí ya Bien Cuidado Casi me da esa planta de fuego Esperamos un poco A que cargue la pantalla Y avanzamos Maravilloso Esperamos otro poco Esta plantita piraña Esperamos y avanzamos chicos Bien Voy a tirar mi boomerang Más de alguna me llevo conmigo Vamos acá Tiramos boomerang A ver si le pego Sí, le he pegado a una Vamos acá Por la última estrellita chicos Aquí Tiramos el boomerang Y la agarramos Cuidado con las bolitas de fuego Aquí vamos a esperar un poco chicos Vamos a esperar Esperamos 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 Ahora sí Nos metemos Vamos a dar una vuelta aquí Esperamos a que cargue La pantalla Y llegamos Me alcanzó a dar una bolita de fuego No sé de dónde salió Pero me dio Bien Aquí vamos a eliminar Estas tres plantas piraña gigantes Para poder seguir avanzando Eso Perfecto Hicimos vidita Qué hermoso Nos metemos al cubo Y a eso nos falta llegar A la meta Bien Bien Vamos a saltar Sí Llegamos Al banderín Qué maravilla Nivel completado Al cien por ciento Aquí no hay sellos Así que si no encontraron sellos No se preocupen Vamos a darle Uy Muy buena puntuación Y con estas estrellitas Llegamos a un total de Trescientas veintidós Bien chicos Yo les dejo otro vídeo De Super Mario Tribune Acá abajo Donde me paso el nivel Llamado La playa de las torres Goomba Me lo paso al cien por ciento También Así que vayan a verlo Y si les gustó este vídeo Recuerden dejarle un su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y aportar un comentario Lo leo a todos Hasta la próxima Gracias por ver el video